Y va de nuevo Tiro con los zapatos, señorita Segurito, segurito Arriba mujeres, dice Cuando las cagues Siempre te veo, linda enfermera Toda de blanco, siento que mi vida Se está acabando por un beso tuyo No sé qué hacer Linda enfermera Toda de blanco, sabes que duelen No porque quiero, siento que mi vida Se está acabando por un beso tuyo No sé qué hacer Ringo Gracias a la presidenta Cerca de tres mil personas Están en esa noche con nosotros Gracias presidenta Enfermera no me hagan sufrir Enfermera no me hagan llorar Júrame la cena hacia el corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagan sufrir Enfermera no me hagan llorar Júrame la cena hacia el corazón Enfermera dame de tu amor Qué bonito, qué bonito Cerca de tres mil personas Están bailando con nosotros esta noche Las manitas arriba 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 Eh 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 Gracias presidenta Es que hervir Cuando las calles siempre te veo Lindo enfermera Todas de blanco Siento que mi vida Se está acabando por un beso tuyo No sé qué hacer Lindo enfermera Todas de blanco Sabes que te eres Lo que quieres Siento que mi vida Se está acabando por un beso tuyo No sé qué hacer Sí Enfermera no me hagan sufrir Enfermera no me hagan llorar Júrame la cena hacia el corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagan sufrir Enfermera no me hagan llorar Júrame la cena hacia el corazón Enfermera dame de tu amor Júrame la cena hacia el corazón Seguimos con la cumbia de los apodados Para todas las mentirosas Continuamos Desde el estado de Guerrero Desde la linda ciudad de Iguala Somos los apodados Los todoterrenos 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 Los todoterrenos